Bueno, agradezco el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental por la invitación. Muchas gracias. Para mí es muy, muy grato estar aquí presente con todos ustedes, más aún en el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente este 5 de junio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar en qué consiste esta visión futuro de la gestión ambiental local. Tenemos aquí un resumen de cómo se ha desarrollado la gestión ambiental a lo largo de la historia. A partir de 1994 se consolida con la creación del Consejo Nacional del Ambiente, que es un organismo que depende directamente de la PCM. Aquí resalto también en el 2003 la Ley Orgánica de Municipalidades, porque va a ser un marco normativo para los gobiernos locales, para las municipalidades provinciales y para las distritales. Y finalmente en el 2008 tenemos la creación del Ministerio del Ambiente y también del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Pero aquí sí cabe resaltar y señalar de que no fue una iniciativa propia del gobierno. Justo por esas fechas estábamos buscando firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y es en este marco que el gobierno se ve forzado a crear el Ministerio del Ambiente, porque de lo contrario no iba a ser posible la firma del Tratado de Libre Comercio, al igual que un organismo que fiscalice los asuntos ambientales. La gestión ambiental, que es un tema que el día de hoy se maneja muy permanentemente en todos los niveles de gobierno que tienen competencia en materia ambiental, es un proceso continuo, permanente, estructurado, tiene principios, normas técnicas y también actividades orientadas a administrar intereses, expectativas y recursos relacionados a los objetivos de la política ambiental, que es nuestro referente. Siempre con el objetivo de buscar el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo integral de nuestra población que vaya y sea coherente con el desarrollo de nuestras actividades económicas, conservando siempre nuestro patrimonio ambiental y natural. En este marco también tenemos el Sistema Nacional de Impacto Ambiental. Tenemos muchos sistemas aquí que van a formar parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y ahí está incorporado también el gobierno local. Forma parte de este gran eje que finalmente se trasluce y aterriza en las municipalidades. Aquí tenemos que los gobiernos locales tienen que tener su sistema local de gestión ambiental, al igual que los gobiernos regionales y el gobierno nacional, teniendo al Ministerio del Ambiente como ente rector. Tenemos aquí también la política ambiental local. Nosotros tenemos una vigente desde el 2012 en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Todavía está en proceso de actualización. Estamos esperando que el Ministerio del Ambiente actualice la política ambiental nacional para nosotros proceder inmediatamente con la actualización en base a ese marco normativo más general. Tenemos también nuestros instrumentos dentro del sistema ambiental local. Tenemos una comisión ambiental metropolitana muy dinámica. Es un espacio multisectorial que involucra una serie de actores, no solamente del sector público, también tenemos del sector privado, de la academia y de algunas instituciones y centros de investigación. Tenemos un marco normativo que nos define, que nos encamina para realizar nuestras actividades de supervisión y de fiscalización en materia ambiental. Aquí me voy a detener un poco más. ¿Cuáles son nuestras prioridades ambientales dentro de la gestión ambiental local? En nuestra ciudad, hablando de Lima Metropolitana, tenemos una serie de problemas actualmente que a veces escapa a nuestras competencias el darle la solución. Hemos encontrado 19 botaderos de residuos sólidos en la gestión actual desde el 2019 a la fecha. En las fajas marginales de los ríos, aquí tenemos un ejemplo en el río Lurín, observamos cómo va estrangulándose del río poco a poco. Aquí tenemos otro botadero en Cieneguilla, un botadero denominado La Arenera. Se va ganando espacio para que luego la gente empiece a sentarse acá a invadir terreno o a venderlo. Se vende en parcelas y aquí también es otro ejemplo de cómo estamos críticamente en cuanto a la gestión de áreas degradadas o botaderos en la ciudad de Lima. Realmente hemos encontrado ahí algunas deficiencias en cuanto a poder gestionarlos porque los botaderos y su manejo es un tema que involucra no solamente al gobierno local, sino también al sector. Sin embargo, a veces se encuentran ciertas barreras que no permiten concretar las soluciones más viables. Tenemos aquí otro problema latente, muy actual, de las más de 20 ladrilleras que existen en Huachipa, donde la población asentada tiene que convivir con estas ladrilleras durante muchísimos años. Aquí observamos lo que las vecinas nos muestran, todo el material particulado que se asienta en sus viviendas, en sus espacios donde ellos habitan y superan los niveles establecidos casi en cinco veces a diez veces más. Aquí estamos observando que el material particulado de 2.5, 255 microgramos por metro cúbico, cuando debería de ser cincuenta, ¿no? Y encontramos pues estas situaciones en nuestra ciudad. Asimismo en una coyuntura donde el cambio climático también nos azota, el espacio y el manejo de las áreas verdes se ha vuelto también un punto muy importante, se ha vuelto parte de nuestra agenda ambiental y tenemos que también tomar cartas en el asunto, ¿no? Esto es un poco gráfico de los problemas ambientales que actualmente estamos viviendo en nuestra ciudad. Esta es nuestra realidad y tenemos una gran labor como gobierno local para poder abordarlos, gestionarlos, ¿no? Pero hay barreras, hay limitaciones desde presupuestales y también en equipos, infraestructuras, ¿no? Dentro de la misma administración de un gobierno local podemos encontrar algunas deficiencias, ¿no? Desde la planificación, el presupuesto, la programación que debería de ir concatenado con la gestión ambiental que debe efectuar un gobierno local, ¿no? No, no observamos que actualmente todavía es muy limitado y deficiente. La planificación que debe existir en los gobiernos locales no contemplan las demandas sociales actualmente, ¿no? Y del ambiente, o sea, el derecho de habitar en un espacio acorde de un espacio limpio, en un espacio agradable, no se cumple, ¿no? No se cumple porque nosotros como ciudad, en este momento estamos haciendo nuestro papel de profesionales, de ingenieros ambientales, pero también somos ciudadanos. Los ciudadanos acudimos en primera instancia y el Estado, la imagen del Estado más cercana a nosotros los ciudadanos es la municipalidad, ¿no? Entonces yo voy a mi autoridad, ¿para qué? Para decirle, me siento afectada, me siento impactada, se está degradando el ambiente, el entorno donde yo vivo y yo necesito que tú hagas tu trabajo, ¿no? Otro problema que tenemos dentro de la administración de los gobiernos locales es el presupuesto. El presupuesto en todas las áreas de gestión ambiental de las municipalidades es muy reducido, ¿no? Para poder abordar la problemática ambiental. Y generalmente dentro del plan operativo institucional, pues, somos a veces la última rueda del coche, ¿no? Así es, eso es lo que pasa. Y ante esas deficiencias sumadas, las de la falta de una mayor capacidad del personal, la falta de equipamiento, la infraestructura donde se debería desarrollar esta temática, limita bastante la actuación de la autoridad en temáticas ambientales, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros dentro de nuestras estadísticas tenemos de que 79% de distritos cuentan con un equipo de sonómetro y 20% no. Pero sin embargo, dentro de estos 79 que sí tienen, la mayoría no tienen certificado de calibración o están mal logrados, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que tener la voluntad de poder articular con los distritos, como municipalidades provinciales creo que nos corresponde. Nos corresponde asumir ese liderazgo de trabajar de la mano con los distritos para poder buscar o siempre mirar que nuestro trabajo aterrice en el bienestar del ciudadano. Las autoridades generalmente cuando asumen sus funciones, cuando hay cambios de gestiones, son pocas las autoridades que realmente quieren liderar una comuna. Son poquísimas, son contadas. Los actos de corrupción son transversales en los gobiernos, a todas las temáticas dentro de los gobiernos locales. Y eso lo sabemos todos, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta mirar a futuro? Lo que nos falta mirar a futuro es entender y es interiorizar que el enfoque del desarrollo local sostenible que permite, pues, coexistir a los factores económicos, sociales, ambientales, debe basarse en la perspectiva de la intervención del ciudadano, ¿no? Como elemento primordial de ese desempeño integral en una municipalidad. El actor principal, el centro, es el ciudadano. Y eso es algo que no tenemos internalizado muchos funcionarios, muchas autoridades, ¿no? Porque definitivamente cuando uno se presenta a una elección, a una elección distrital, a las elecciones que tenemos, ¿no? O sea, presidenciales, bueno, en este caso locales, a veces los fines que nos mueven son otros. Menos la voluntad, menos la vocación de servicio. Porque todos los que trabajamos en el sector público, lo que nos debe de mover, lo que debe primar, es la vocación de servicio y la atención al ciudadano. Nos debemos a los ciudadanos, ¿no? Esta gestión ambiental implica la toma de decisiones, pero ¿cómo deben ser la toma de decisiones en la gestión ambiental de los gobiernos locales? Tiene que ser multinivel y multiactoral, ¿no? Los problemas que vimos en la lámina anterior son problemas que necesariamente ameritan el trabajo entre los tres niveles de gobierno. Pero, ¿quién asume eso? La gran pregunta del millón, ¿no? Nos hemos sentado a veces a hacer coordinaciones, a hacer reuniones, a veces infructuosas, a veces muy fructuosas, ¿no? Muy alentadoras. Pero hay un componente muy importante que siempre tenemos que considerar al momento de abordar y al momento de tomar decisiones, que es el liderazgo. El liderazgo que tienen que tener nuestras autoridades. Y yo recuerdo y traigo a colación el famoso dicho que siempre nos decían de pequeños, ¿no? Por lo menos mis padres me decían eso, que una manzana podrida contagia a otra. Y así, en los gobiernos locales, si la cabeza que es el alcalde está podrido y no tiene un afán de trabajo por sus ciudadanos en su jurisdicción, todo debajo de él también va a estar contaminado. Entonces, por eso es muy importante ese liderazgo técnico-político desde la cabeza que dirige una municipalidad. Porque desde allí parte. Desde allí nos sumamos todos los demás funcionarios y al sumarse los funcionarios también se suma el equipo técnico. Y el equipo técnico es la base del trabajo en los gobiernos locales. Si el liderazgo de una autoridad... ¿Pueden tener, por favor, sus últimos comentarios? Gracias. Se realiza bien, todo lo demás va a fluir bien. Y luego también tengamos una mirada de transformación social competitiva. Y aquí un poco traigo y recuerdo los objetivos de desarrollo sostenible. Los gobiernos locales tenemos que también embarcarnos junto con el sector privado. No olvidarnos del sector privado como un actor importante y también la sociedad civil. Porque de la mano se van a lograr muchísimas cosas. Y aquí hay unas fotografías de algunas buenas acciones que hemos logrado involucrando y aterrizando todos estos comentarios de una visión prospectiva de la gestión ambiental local. Muchísimas gracias.